Saludos pelotazales y bienvenidos al frontón de Sartaguda donde hoy vamos a disfrutar de la finalísima de este torneo 2021 entre Lavaca e Iturriaga y Urbieta II y Bergera que han sido los que finalmente han llegado a esta finalísima. Ha lanzado ya la chapa el juez de la contienda Gonzalo Merino y ha salido el color azul así que será en esta pareja la que pongan la pelota en juego. Vamos a conocer un poquito más de los cuatro protagonistas de hoy. El delantero colorado Eneco Lavaca Otamendi nacido un 26 de enero de 1924 27 años para este equipo cuano de Albistur. Su zaguero en la jornada de hoy el local Diego Iturriaga Urbiola nacido un 18 de octubre de 1991 29 años para este pelotari Navarro de Sartaguda. Y la pareja azul sus rivales en la final de hoy el delantero Sabio Urbieta Otaegui nacido un 19 de junio de 1992 29 años para este equipo cuano de Asteasu delantero de Garfé. Y también su compañero Josu Bergera Azqueta nacido un 18 de junio de 1990 31 años natural de Arruazú este Navarro zaguero también de la promotora Garfé. Bueno pues ya parece todo prácticamente presto y dispuesto para el comienzo del choque aquí en Sartaguda. Como les comentamos hoy la final de la edición de este torneo 2021 a la que han llegado Lavaca e Iturriaga tras vencer por 22 a 14 al equipo cuano Sancho y al Navarro de Yansi Aldave. Por idéntico resultado vencieron en la segunda semifinal Urbieta segundo y Bergera a el Navarro de Iturren, el Izalde y el Riojano de Villarretorre David Merino. Así que estas son las dos parejas que han llegado por méritos propios a esta final. Veremos cuál se impone de las dos, sin favoritos, claro, alzarse con las chapelas ninguno de los dos dado que las fuerzas están bastante equilibradas. Dos dagueros navarros, el de Sartaguda y el de Arruazú y dos delanteros guipuzuanos, el de Asteasu que va a poner la pelota en juego y la vaca. Bueno, pues ahí va Urbieta al saque, el resto de Iturriaga, la primera paredita en el rincón para Urbieta, así que 1-0 para Azules. Primer tanto para el de Asteasu, ahí lo vamos a ver en la repetición. Ha parado a la perfección ahí la pelota de aire y ha conseguido el primer tanto para Azules. De nuevo el guipuzuanos al saque. Ahí está la vaca de aire. Intervenir de nuevo Urbieta segundo. La pelota para Diego Iturriaga, la ponen el verde con la zurda. Ahí va el de Arruazú, a medio frontis, pero eso va lejos, 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 hasta el 4-10, imposible para Diego Iturriaga. Segundo tanto para Azules, esta vez conseguido por el zaguero de Arruazú. Ahí lo van a ver en la repetición, el amago de Urbieta, como la coge ahí desde el 4. Un manotazo increíble. Está el 4-10, eso está lejísimos del frontis. La pelota como ven se estrella ahí en el colchón. Tras botar en el suelo. 2-0 de inicio. Prácticamente un minutito, ya se han puesto por delante en el marcador. Con dos tantos de ventaja, el de Asteasu y el de Arruazú. De nuevo la pelota en juego. Arresto de nuevo de la vaca de aire. Urbieta con la izquierda a la zaga. Ahí interviene Diego Iturriaga, el pelotari local. Bien respaldado por sus paisanos. Hoy aquí en el frontón de Sarta Aguda. Que ha cogido tres muy buenas entradas en ambas semifinales. Y hoy también en la finalísima. Agradecer como no la presencia del público. Oiga, ahora ahí tienen el público presente cuando ha llegado el primer tanto de colorados. Tras esa pelota buena que no ha podido poner Vergera. Y lo vamos a ver, el buen pelotazo arrimado de Diego Iturriaga. Y ahí se ha hecho incluso daño a golpear yo creo que con la punta de los dedos en el suelo el de Arruazú. Esperemos que no se haya hecho nada. Cuando de nuevo pone la pelota en juego la vaca. Diego Iturriaga. Con más de dos minutos de juego de esta finalísima. Aquí en Sarta Aguda. La primera semifinal pues el pelotari más destacado fue la vaca. Y a zarpazo ahora también a la zaga. 3-1 para Azules. Más dos de diferencia. Como decíamos en la primera semifinal es más destacado fue la vaca. Con una multitud de remates. Y que les llevó en plan locomotora a la pareja roja. A la victoria entre Sancho y Aldave. Luego en la segunda. Uribe y Vergera. Pues fueron muy sólidos en su choque. Frente al Izalde y Merino segundo. Atrás igual las fuerzas estuvieron bastante medidas. Pero delante destacó sobre todo la faceta rematadora de Uribe. Basada como no en el poder. Como ahora está demostrando. Yosu Bergera. Vuelve a mandar una pelota por detrás del cuadro 10. A la devolución de Iturriaga. Y luego un Xavi Urbieta. Que viene cuajando unas magníficas actuaciones. Una volea ahora. Y lo hizo así en la semifinal. Ayudando mucho a su zaguero. En castigar a la parte de atrás. Abriendo muchos huecos. Llegó encontrando de manera fácil el remate. La verdad que estamos ante un cuarteto importante para disputar esta final. Dos tantos. De momento arriba para la pareja azul. Vaya, 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 vaya. Como está castigando a la pelota el de Arruazú. Problemas para Diego Iturriaga. Esa pelota que ha tocado en la chapa superior. En el fleje de arriba del frontis. Así que cuarto tanto. Para la pareja azul. Dos tantos atrás ya para Josu Bergera. Remate delante para Urbieta. Más tres en el marcador. Bueno, ligera ventaja. Estos comienzos de partido todavía no está nada dicho. Pero sentando las bases. El de Astiazú y el de Arruazú. Claramente quieren las chapelas de este torneo. No ha habido concesiones en semifinales. No lo va a ver tampoco en la final. Ahí pone la pelota en juego Urbieta segundo. Iturriaga al resto con la izquierda. La va a buscar Urbieta. Y al gancho perfecto, perfecto, perfecto. Inapelable. 5-1. Primer gancho del partido para el de Astiazú. Segundo tanto en ataque para el delantero Guipuzguano. Lleva ya una parada y ese gancho. Y vamos a ver la repetición que bien se mete debajo de la pelota. Y ahí a placer. Machaca de aire con la izquierda. En ese gancho perfectamente marcado. Poniendo una diferencia de 4 en el marcador. Y a favor de Azules. Luego saque de Urbieta. El resto con la izquierda de Iturriaga. Existe ahora Vergera. Comete pelota a pared. Ahí buscando la zurda del pelotario local. Existe Yosu. Problemas para Iturriaga. La lleva buena. Y entra de nuevo Urbieta. Aplausos del respetable. Aquí en Sartaguda. Sexto tanto para Azules. Segunda paradita. Por el rincón. Para el de Astiasu. Ahí lo vemos. Ahora la va a coger ahí en el 2. Engaña con la postura. Parece que va a hacer un nuevo gancho. La vaga que da un paso para la derecha. Imposible ya. Para llegar al choco. Por donde la paraba Urbieta. Que demuestro está de nuevo. Está haciendo una final. Rallando a tan alto nivel como en la semifinal. Y de Vergera ahora con la izquierda. Mantazo de nuevo. De arrugazo. Problemas para Iturriaga. Para que le están complicando la vida de Sartaguda. Quieren que se lleve el título hoy aquí. En su localidad natal. Vergera que se le abre el pelotazo. La golea de la vaca. Abote ahora Urbieta. Golpea los pies. La vaca de Urbieta. Que no se puede quitar la pelota de encima. El primer tanto. Para la vaca. En ataque. El segundo para Colorados. Ahí ven. Como le lanza la pelota a los pies. Problemas para poner esa pelota buena. Por parte del Dastiasu. La diferencia en el marcador que se reduce hasta los cuatro tantos. Todavía tienen que trabajar mucho Colorados. Para limar esa diferencia en el electrónico. Pero bueno, seguro que lo van a intentar. Quiere quedar bien Diego Iturriaga ante sus paisanos. Pero ya misiles que está mandando Yosu Vergera a la parte de atrás. Urbieta ahora la corta hacia pared. Problemas para la vaca. Levanta con la izquierda. Venga. Acorazado. Vergera. Mandado verdadero misiles. Ahora por detrás del cuadro 10. La devolución de Iturriaga. El gancho de Urbieta. La defensa de la vaca. Y ahora el boleón. Perfecto. 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 Magnífico. Xavi Urbieta. Rompen aplausos el público de Sartaguda. Vaya finalización. Por parte de Urbieta. Lo vamos a ver. Primero con el gancho. La defensa. Ya pundonorosa por parte de la vaca. Lanzándose al suelo. Y ahí esa bolea. Incluso. La manda suavemente hacia el pique. Ahí la confluencia entre pared lateral. Y el suelo de la cancha de Sartaguda. Así que. Imposible. Para la pareja colorada. Devolver el ataque de Urbieta. Más cinco. Se están escapando en el marcador. La pareja azul. Yéndole una marcha más. Al comienzo de este partido. Y la pareja colorada. Esperemos que no se despisten rojos. Porque se puede desequilibrar esta final. Bueno pues. Si antes lo decimos. Terror ahora. De Iturriaga. Del octavo tanto. Para Azules. Y. De los cuatro pelotaris. Nomás un pequeño descansito. Colorados que seguro que quieren. Reconducir la situación. Y hablarán ahora. Entre ellos. Para ver qué es lo que está ocurriendo. Y de qué manera. Intentar frenar. Esta avalancha de juego. Que se les está viniendo encima. La auténtica luz. Y tsunami. Por parte de la pareja azul. Y ahí se sonríe. Yosu Bergera con Urbieta. Diciendo. Bueno. Nos está saliendo. Lo que habíamos planificado. En el vestuario. El público de momento contento. Aquí en Sartaguda. Agradecerles como no. Su presencia. Su apoyo. A nuestro deporte. También. A la corporación municipal. Al ayuntamiento de Sartaguda. Que ha apoyado. A la promotora Garfe. A la organización. De este torneo. Aquí. De este bonito torneo. Del que hemos disfrutado. Dos bonitas semifinales. Ambas con idéntico resultado. Volvemos a recordar. En la primera victoria. Para la Vaca y Turriaga. Por 22-14. Ante el de Asteasu. Y el de Yansi. Ante Sancho y Aldave. Un partido donde. Como decimos. Destacó sobremanera. En Ecolabaca. Que está haciendo. Un 2021. Magnífico. Y luego en el segundo choque. Pues quizás. Lo más reseñable. Fue la solidez. La conjunción. La potencia. El equilibrio. De Urbieta y Bergera. Como pareja. Ante. Ugaichel Izalde. Y David Merino. También ganaron por 22-14. Por hecho. Que se resolvieron. De diferente manera. Pero con idéntico resultado. Y estas son las dos parejas. Que han llegado a la final. Con verdadero potencial. Ambas. Y bueno. Seguramente también. Un punto de especial. Para Diego. Y Turriaga. Hoy aquí. Ante sus paisanos. Con 8-2 en el marcador. En favor de Azules. Pondrá la pelota en fuego. Urbieta de nuevo. Ahí lo hace. Está la vaca. Trabajadores además. Pelotar ideal visto. Talpazo atrás. Por detrás del 9. Madre mía. Problemas y problemas. Y más problemas. Para Diego y Turriaga. Hoy. Noveno tanto para Azules. El pelotazo. Atrás. Con complicaciones. Arrimado a pared. Sobrepasado el cuadro 9. Y pesa muchísimo la pelota. Además que es un fruto largo. El rebote está detrás del cuadro 12. Seguramente sea imposible de llegar. Pero están castigando mucho al zaguero local. Quieren que se haga con el triunfo. Aquí. Hoy en su frontón. Golpeo de Urbieta de nuevo. Para Minara y Turriaga. Golpea de arriba. Para devolver esa pelota. El de Arrodazo a medio frontis. Pero va lejos. Quiere echar una mano a la vaca. Lo hace de volea. Ahora logra sobrepasar. Sin problemas. Vergera. Desde el 10. Madre mía. Cada vez la pone más lejos. Urbieta por pared. Urbieta que defiende. Perdón. La vaca que defiende ahora. Atacando siempre a Azules. Y colorados. Pues prácticamente defendiéndose. A lo largo de todo lo que llevamos de choque. La volea del de Astiasu. Y al visto de atrás. Desde el 8. Problemas para Vergera. Esta tampoco la ha fallado. Prácticamente todas las pelotas que ha tocado. Las ha mandado a buena. Recordemos aquella en la que se ha hecho daño. En la punta de los dedos. Al devolver esa pelota en parís izquierda. Al comienzo del choque. Pero luego está siendo el auténtico dominador. Del partido atrás. Existe ahora. Dándole bien el aire. A la vaca. Y Turriaga haciendo lo mismo con Urbieta. Desartaguda. Pie quieto ahora. Vergera se pone con la izquierda. Pero sorprendiendo la primera faceta de su golpeo. Intentar evitar que entre el delantero rival. Ahora se le abre un poquito el pelotazo hacia la zona de la contracancha. Pelotazo ahora le digo. Y Turriaga. De izquierda. Vergera. A buena. Ahí va de nuevo Yosu. Un trazo cada vez más largo. Turriaga al frontis. De izquierda. De nuevo Vergera. Interviene la vaca de gancho. A bote Urbieta. Puede meter la derecha a la vaca. Por pared. Urbieta al verde. La vaca. El sotamano de Urbieta. Error. Ahora el primero del partido para el de Asteasu. Le pedía perdón a su zaguero. Ahora el delantero Vibuzcuano. Diciéndole. Bueno. Sabía que te podía haber dejado esa pelota. Pero. He querido entrar. Golpeo de sotamano siempre es golpeo técnico complicado. Sabes que. Saben que es golpear de abajo. Pero de aire. Que la pelota bote en el suelo. Y eso lo denominamos clásicamente sotamano. Van aprendiendo todos un poquito más. Sé que cada vez son más expertos en nuestro deporte. El deporte más tradicional. Fin de semana tras fin de semana. En sus televisores. Buen saque ahora de la vaca. El resto de verjera. La baja el de Alvistur. Ahora por pared. Ya esté Aso defendiéndose. Ahora la pareja colorada. Intentando buscar el ataque. Y reducir la diferencia que tienen en el marcador. Buen golpe ahora de Urbieta. Desde el 8. Y Turriaga. Ahí va a ir Verjera. Pelota que ponen en juego colorados un poquito más cortita. Menos salida de Frontis. Menos recorrido. Les ven a todos ahora prácticamente por delante del 7. Pero bueno cuando le da el de Arruazú. Eso sigue yendo lejos desde el 9 y medio. Tanto para. Yosu Verjera. El tercero que consigue a la zaga. El pelotar y Navarro. Para poner. Una ventaja de 7 ya en el marcador. Y el 7. Disfrutando de esta finalísima. Los que estamos aquí presentes en el frontón. Y todos ustedes desde sus casas. A través de Navarra Televisión. De Castilla León Televisión. Del 7 de la Rioja. De Televitoria. De Pediodonostia. De Tele Bilbao. Bueno ahí fin de semana tras fin de semana. Y pueden disfrutar de nuestro deporte. El segundo partido va rápido. Como más de un cuarto de hora. 10-3 ya en el marcador. 7 arriba para Azules. Que se están poniendo. Y. En franquilla el resultado. La ventaja es un lenta. Para las alturas que llevamos de partido. Ya este a su asaque. Estará la vaca. De aire. La busca el de Astiazola. Para por el rincón. Perfecto. Perfecto. Xavi Urbieta. Segunda paradita. Por el Choco. 11-3. Más 8 ya. En el marcador. Dos paradas por el rincón. 3. Para Urbieta. Mirando su estadística. Tenemos la repetición. Perfecto en la ejecución. La coce prácticamente en el 1. Un gancho lleva también. Y aquella boleita. Ahí hacia el Choco. Hacia el pique. Cinco tantos ya bien terminados para el de Astiazú. Bueno, la pelota en juego. Veo Urbieta. Turriaga. Verjera. Turriaga. Se le cae un poquito la pelota. Se obliga a la vaca a defender. Urbieta ahí en el cortado por pared. Turriaga puede meter a la izquierda. Bienito. Ahí va a haber Jera. Atrás. Haciendo diferencias. De nuevo y Turriaga. Abote va a ir Urbieta. Que lo golpea también atrás. Turriaga. Va al verde. Va al verde. Jera. Vaya compás. La ha puesto en el 9. Así. Como quien no quiere la cosa. La va a buscar Urbieta en el gancho. A la izquierda la vaca. Para defender. Un partido con la misma sintonía desde el comienzo. Tacando a Azules. Defendiéndose colorados. Turriaga se le abre el pelotazo. Pero se le marcha afuera. Pelota a la contracancha. Parte del desartaguda. 12-3 en el marcador. Ahí lo vamos a ver en la repetición. Golpeo de costado de aire. De Urbieta. Y ahí. La pide Turriaga. Pero se le va abriendo el pelotazo. Para votar finalmente en la contracancha. Bueno pues disfrutando. Tanto. Los naturales de Sartaguda. Como todos los que se han acercado al frontón. Como todos ustedes desde sus casas. Con 12-3 en el marcador. En favor de Urbieta segundo y Bergera. Ante la vaca y Turriaga. Han ido los cuatro pelotaris al set de descanso. Vamos a aprovechar nosotros también. Para hacer un alto en el camino. Visitar nuestra galeria comercial. Tiempo de publicidad. Y en unos segunditos. Aquí de nuevo con todos ustedes. Desde el frontón Navarro de Sartaguda. Saludos pelotazales de nuevo. Desde el frontón de Sartaguda. Hoy con la disputa. De la final de su torneo 2021. Y de momento con bastante ventaja en el marcador. 12-3 en favor de Azules. Con ventaja en el electrónico para Urbieta segundo. Y Bergera. Lo están haciendo más y mejor que la vaca e Iturriaga. Que la pareja colorada. Sobre todo en esta primera fase del partido. La parada de nuevo por dentro de Urbieta. La contra de la vaca. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa contra viendo hacia el ancho. Aplausos del público que se ha dado cita hoy en el frontón municipal de Sartaguda. Sigue cuarto tanto para Rojos. Perceza esa contra. Por parte de la vaca. Teníamos la parada de Urbieta. Como ahí. Rápido y eficaz. Amuñequeado. Para abrir con ese pelotazo hacia el ancho. Lograr el cuarto tanto de colorados. En seguro. Un momento del descanso. Con ganas de darle la vuelta a la tortilla. Sobre todo al marcador. También la vaca por dentro. Se defiende Vergera. Y en pared. Iturriaga tendrá que intervenir con la izquierda. Y así muchos tantos de ventaja todavía para Azules. Urbieta con la zurda. Derecha y Iturriaga al verde. Dependa también con la izquierda. El diarubazo. De los desagueros. Ahora aquí. En Sartaguda. La busca a la vaca. En la parada por dentro. Llega Urbieta. Viene en la defensa. El ataque que pone en el juego colorado. Siempre es un poquito más cortita. Menos recorrido. Llego más agradecida al golpeo. La que ponen en juego Azules. Urbieta. Como decimos. Azules siguiendo los mismos cánones. Que les dieron el pase a la final. Una pareja muy sólida. Atrás prácticamente sin fallos. Sin resquicios. Delante. Urbieta apoyando mucho a su zaguero. Y luego. A la mínima ocasión. Entrando a rematar. Ahora la diagonal del 4. Ahora la volea por dentro. La defensa de la vaca. El gancho del de Alvistur. Urbieta en la carapola. Dos paredes. Va a llegar la vaca. Sí. Golpea atrás. Atento el de Arruazu. Lleva el verde. Le hará de nuevo Diego Iturriaga. Buen pelotazo ahora del de Sartabuda. Ahí arrimada pared. Eljera que puedo con eso y con más. El ataque de la vaca. Urbieta. La para ahí. La vaca. Llega Urbieta. Caramola dos paredes. Perfecto. El dos paredes del de Asteasu. Decimortecer tanto para Azules. Y sexto tanto en ataque para el delantero guipucuano con camisol azul. Ahí vemos el golpeo de la vaca fuerte. Urbieta que defiende. El ataque ahí a ras de chapa por parte del de Alvistur. Y ahí aprisionado. Ha llegado Urbieta al primer bote. Obviamente le estorba un poquito en la defensa pero yo creo que no llegaba. Estando inteligente Urbieta. Ahí simplemente marcando en dos paredes. Para incrementar la ventaja hasta los nueve tantos. Saque de Urbieta. Bueno pues primer tanto de saque. Primer tanto con el disparo inicial. Para el de Asteasu que lleva ya siete conseguidos. Seis en juego. Más este con el saque. De la mitad de los que lleva su pareja. Siete tantos de catorce. Bueno pues ya tiene prácticamente su estadística. Bien plagada. Bien plagada. Bien positivo. Un solo error. Y siete tantos que han venido de sus manos. Menos va el saque. Vamos a ver si sigue acertado. El resto ahora de la vaca de aire. Hoy anda su zaguero. El nuevo de volea. El de albisto. Y va a Vergea. Va a manzana. Eso va lejos. Ve lejos. Lejos. Hasta lo dos. A por lo menos. Desde el diez. La tiene que devolver. Diego Iturriaga. A ver la pone más lejos Vergera. Está sufriendo hoy el pelotari local. De nuevo Yosu. Puede meter la derecha Diego. A bote. Urbieta. La vaca de volea. La izquierda. De nuevo Xavi Urbieta. Neco en la volea. Con la izquierda Urbieta. Abriendo hacia el ancho. La quiere defender la vaca. Pero imposible. Su defensa se ha marchado a la contracancha. Así que incrementan un tanto más su ventaja. La pareja azul. Tenemos la volea de Neco. Urbieta ahí. Le mete látigo. Con la zurda. Se le marcha la pelota. Buena en frontis. Pero mala en contracancha. Señala el juez Gonzalo Merino. Y se van de once en el electrónico. Y al tiempo que no veíamos un marcador tan desequilibrado. En los partidos que les venimos ofreciendo semana tras semana. En cuanto al marcador. También en cuanto a juego. Están por encima azules. Que era que pone a buena atrás el resto de la vaca de aire. Están trabajadores colorados. Pero la verdad que la fortuna no les está acompañando. Y que azules están mostrando muy poquitos resquicios. En la izquierda de Iturriaga. A buena. Urbieta atrás. Lejos, lejos, lejos de nuevo. Casi hasta el cuadro diez. De ahí Iturriaga la pone en el verde. Ataca de volea. La machaca. El de Asteasu. Enciende de nuevo. En eco la vaca. Que le está tocando hoy trabajar a colorados. La izquierda ahí pegadito a pared. Se le abre el pelotazo al de Arruazu. Luego Iturriaga. Yosu. Busca la vaca. Ve atrás. Once arriba. Azules. Más de media hora desde el comienzo del partido. A vaca por dentro. Llega Urbieta. Casi desde la contracancha devuelve esa pelota. El de Sartaguda. La vaca ahí en la cortada hacia pared. Urbieta buena. Vamos a ver qué hace en eco. Golpea fuerte. Llega a Vergera bien. Iturriaga. Yosu con la izquierda. Gol largo este. Ahora. Estas alturas de partido. La derecha a Vergera. Le volverá a Itur. Se complica. Pared lateral a Vergera. Voy a intervenir ahora. Aunque abote la vaca. Existe Yosu. Le va a dar la pelota atrás. Urbieta al verde. Luego Vergera. Ya lo tienen en la zaga hoy. Los dos navarros. Hoy duelo atrás. De dos pelotaris de la comunidad foral. Y delante. Dos quipuzuanos. nivel en esta final en Santa Aguda. Que de momento la ventaja sea considerable. En cuanto al marcador. Por parte azul. Les vaya zarpazo. De acorazado Vergera. Misil tras misil. De nuevo con la izquierda. Villarroazú. Villarroazú. Iturriaga. Urbieta. Que abre el pelotazo. Desciende la vaca desde la contracancha. Vamos a ver qué hace Xavi. Ahora buena con efecto. Desacortada hacia pared. Enorme la defensa. Deneco. Sigue el tanto vivo. Urbieta de gancho. La vaca. Yosu. La pone en el verde. Con altura en frontis. Problemas para Diego en pared. De nuevo con la izquierda. Vergera. Iturriaga. Once arriba. Azules. Iturriaga. De qué lado caerá el tanto. Expectación aquí en Santa Aguda. Y a través de sus televisores. La señal que como decimos. Llega a las siete de la Rioja. Navarra Televisión. A Castilla León Televisión. A Televitoria. A Telebilbao. A Teledonosti. Disfrutando con nuestro deporte. Con el deporte más tradicional. Con el deporte de la pelota. La vaca. Urbieta con la izquierda. Ahora Eneco por el ancho. Buen golpeo. Por parte. Desde Albistur. No tanto para colorados. Que reducen su desventaja a diez. Ahí vemos la violencia. El golpeo de la vaca. Ahí ha podido sujetar la pelota. El de Astiasu. Ahora con la derecha. La da un poquito más. Abriendo ahí. Buscando la raya de contracancha. Bonito. El tanto concebido. Por Eneco. Vamos a ver si son capaces. De reducir. Esa desventaja que tiene en el electrónico. La vaca que hizo una semifinal. Magnífica. Apoteósica. Esa que remate para la vaca. La contra ahora de Urbieta. No la pone a buena Diego Iturriaga. Decimos esto tanto para Azules. Ahí tienen ese golpeo en la contra de Urbieta. Y hacia pared. La vaca que la deja pasar. Y Diego que no hace buen contacto con su izquierda. Así que vuelven a tener la máxima ventaja que han tenido en el partido. Azules de once tantos. Dieciséis cinco. Esto hará De Iturriaga que no es bueno. Así que segundo tanto con el disparo inicial. Con el saque. Varo Urbieta. Incrementa la ventaja de Azules hasta los doce tantos. La verdad que el colchón es más que importante. Yo creo que es colchón con somier y con canapé. Esa es la ventaja que han cogido. Y Urbieta una tarjeta de presentación elegante. Con seis tantos bien terminados. Una carabola. Un gancho. Tres paradas por el rincón. Una volea. Y dos saques. Lamentado lógicamente. También el poder de Bergera en la zaga. Vamos a ver si repite con el saque. Sí que lo hace. El resto de la vaca de aire no ha sido bueno. Así que todavía incrementa su estadística. El de Asteasu. Dieciocho cinco. Tres saques. Ha conseguido. Vemos en la repetición. Como lo hace más cortito. Ahí de costado. Con mucha violencia. Y el resto que no es bueno de la vaca. Se le va a la pelota desviada. Y tenemos ahora, pues de nuevo, la máxima ventaja en el marcador. Desde que comenzó. Ahora ya, pues más de cuarenta minutos. Este partido. Trece arriba. Para Azules. Más cerca cada vez de las chapelas. Aquí en Sartaguda. Urbieta y Bergera. El pie atrás de Urbieta. Turriaga. Ahí va Yosu. Además con la pelota que ponen en juego a Azules. Todavía hacen más daño. Se le abre el pelotazo a Iturriaga. Urbieta que recoge bien hacia pared. La vaca que defiende. Deja pasar Urbieta. Ahí va acorazado. Bergera. Con otro de sus misiles. El golpe de Urbieta hacia pared. La vaca que no puede defender. Un nuevo tanto para Azules. Diecinueve cinco. Y vamos a ver en la repetición. La golea desde al Bistur. No ha sido muy limpia. Yo la he aprovechado para cogerla muy cerca de frontis Urbieta. Qué castañazo le ha metido. Buscando además de nuevo el pique. Como ven en nuestras repeticiones. Pues siempre el golpeo de Urbieta con muchísima dirección. Pone la máxima diferencia en el marcador. Catorce arriba. Van disparados a por el título. El de Asteasu y el de Arruazu. Manchó ahora de Urbieta. La contra de la vaca. Pero que atento está Bergera. No le están concediendo nada. Azules prácticamente no tienen ningún resquicio. La quita ahora de encima Urbieta. La vaca por dentro. Pero sí, 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 sí. Sexto tanto para el delantero Gipuzcuano de al Bistur. Por lo menos produce en un tanto la desventaja. Ahí vamos en repetición. La defensa de Urbieta. Y ahora ahí inteligentemente engaña con la postura. Esa dejada bien tirada rápida por dentro, por el rincón. Ha sumado el sexto tanto para colorados. La verdad que la diferencia en el electrónico es importante para rojos. La vaca no está podiendo hacer el partido que hizo en semifinales. Ahora intenta el saque remate por dentro. Pero Urbieta defiende de aire la volea de la vaca. Vamos a ver la busca de nuevo en eco. Ahí la dejada hacia el ancho. Llega Urbieta. Va a llegar Iturriaga. Golpea atrás. Tanto para colorados. Séptimo. Conseguido por Diego Iturriaga a la zaga. Vuelven a reducir en un tanto su desventaja rojos. Tiene la defensa de Urbieta. La volea de la vaca. Vuelve a levantar el de Asteasu. Ahí llega con esa bandejita. La deja en eco. Buena defensa también de Urbieta. Iturriaga muy atento. Ahí tienen. Vaya zurdazo. Del pelotari local. Del de Sarta Aguda. Para sobrepasar ahí. El postrero intento de Bergera de poner a buena de volea. Y tanto para colorados. Bueno, todavía está muy lejos. 19-7 a solo 3 de la victoria. Bueno, pues el primer saque del partido para la vaca. 8-19 se ponen a solamente 11. Claro, solo le quedan 3 azules. Es una espada de Damocles. Muy difícil de solventar. El Nene con la vaca, como decimos, que hizo una magnífica semifinal. Los pedí en tantos derramates, pero que le conté un partido casi perfecto. Dio también un poderoso en la zaga ante sus paisanos. Aquí Sancho y Aldabé, que no tuvieron opciones de victoria. Y Urbieta, segundo y Bergera, que fueron también un poco apisonadora. Quizás no con tanta diferencia en el electrónico como hoy en esta final. Ante Lizalde y Merino segundo. Pero la verdad que presentaron sus credenciales para optar al título con mucha solvencia, como hoy están demostrando en la final. Colorados, que han cogido ahora una pequeña racha, desde el 6-19 hasta este 8-19. Vamos a ver si son capaces de seguir limando diferencias en electrónico. Urbieta, la vaca de gancho, Urbieta, Bote, y Turriaga, ahí lo hace con la izquierda. La busca de nuevo a Bote, el de Asteasu, tirándose, lanzándole la pelota a los pies del de Albistu, un vigésimo tanto para Azules. Esto cada vez está más complicado para Rojos. Ahí vemos el golpeo de Urbieta, ahí a los pies, difícil de defender. Ahora el delantero colorado, 28 más 12 de nuevo en el electrónico. Muy superiores hoy Azules a la pareja roja en esta final aquí en Sartaguda. Urbieta, con la derecha, Iturriaga. Vergera, de nuevo Iturriaga. Ahí va Yosu, quiere intervenir la vaca, lo hace ahí con ese gancho a la diagonal del 4. Urbieta que defiende, la vaca que vuelve a abrir, Urbieta en la defensa, insiste la vaca, el sotamano de Urbieta. Ahí va Iturriaga, a la izquierda, de nuevo el de Arroazú. Ahí va Iturriaga, a Bote Urbieta. Desde el 4 la vaca. Deja pasar Urbieta. Ahí va Corazado. Vergera, de nuevo, eso, casi a lo dosa, no, ha llegado hasta, hasta Mendavia. Ahí le aplaude Urbieta a su zaguero. Qué fácil es jugar así también. Menudo compañero hoy para el de Asteasu. Ahí ven cómo deja pasar pelota. Y ahí va con un auténtico misil. Eso vuela, vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, hasta el cuadro. Diez y medio, y desde ahí pesa muchísimo la pelota. Y ha llegado el vigésimo primer tanto para la pareja azul. 13 de ventaja. El cuarto que ha conseguido a la zaga el de Arroazú. Aplausos del público de Sartaguda. Al último saque de Urbieta. Bueno, pues no lo va a ser. Que ha sido pasa, claramente, ha apuntado por detrás del cuadro 7. Así que volverá a tener una nueva oportunidad para poner la pelota en juego. Poco a poco, más cerca de la hora del partido. Sobrepasados con creces ya los tres cuartos de hora desde el comienzo del choque. Último saque para Urbieta. A uno sobre la victoria. La busca Urbieta, la busca Urbieta, la para, pero... Se le cae la pelota al colchón de Bodegastarón, Chispastrug. Así que, bueno, creo que el segundo error en el partido, ahí en el uno y medio. Quería ponerle la rúbrica a esta final. Se le ha caído, como ven claramente, la pelota. Noveno tanto para colorados. Saca la vaca. Esta vergera con la izquierda. Remate de la vaca. Urbieta atrás. Vamos a ver... ...si pueden colorados... ...arreglar algo el marcador. ...que ya la victoria se nos antoja a la mar de complicada. Turriaga, que baja hasta el 7 para poner esa pelota buena. Vamos a ver qué hace Vergera. A medio frontis. No ha gozado ahora del pelotazo. ...y tú. Ahí va Vergera. Interviene la vaca de aire. De nuevo Yosu. Encuentra la zurda desde Sartaguda. Se le abre el pelotazo desde la contracancha. Golpea Vergera. La volea de la vaca no ha sido buena. La va a aprovechar. Sí, sí, sí. Urbieta. Aquí se termina el partido. Aplausos del público de Sartaguda. Victoria final. Ahí abrazo deportivo de los cuatro contendientes. Como decimos, triunfo final. De Urbieta, segundo y Vergera por 22-9. Ante la vaca y Turriaga. Ahí vemos la repetición del último tanto del partido. La volea de la vaca. Como hay esa postura de gancho pero a bote. Ha finalizado el partido. El pelotari de Asteasu. Por nada, triunfo con todo merecimiento. Hoy para la pareja azul. Ahí tenemos a dos integrantes de la Corporación Municipal de Sartaguda. Que van a imponer las chapelas. Que condecoran como ganadores de este torneo. A Urbieta, segundo y Vergera. Aplausos del respetable. Y también los obsequios que han preparado. Esos magníficos melocotones de esta localidad. Ahí tienen una caja para cada uno de los cuatro protagonistas de hoy. Foto protocolaria. Y con esta nosotros ponemos el punto final. Con esta bonita imagen. Recordándoles la victoria final. De Urbieta, segundo y Vergera. Por 22,9. Ante el local Diego Itorriaga. Y Eneco, la vaca. Esperando que hayan disfrutado de nuestra retransmisión. Nosotros nos despedimos. Nos vemos en otra ocasión. Saludos pelotazales. Y nos vemos en los frontones. ¡Veis! 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 Gracias por ver el video.